Sí, ya las sextas, ya todo un clásico. ¿Qué nos van a ofrecer este año? Este año hemos hecho un menú acorde a la línea del Maribel, calidad y calidad. Empezamos con unas lascas de bacalao y una cremita pochada con pimientos, lo vamos a acompañar con una cervecita, acompañado de una crema de sopa canosa, con pica toster de jamón y un poquito de aceite de trufa blanca, el plato estrella, por supuesto el cordero de sacramenia, especial de la raza churra, y vamos a terminar con unas mousse de natilla caramelizada con una base de galleta, todo regado con vino de zarraguilla y un buen gin toni para terminar con un cafetito. Pues tenemos un 70% ya reservado, la verdad que la aceptación es bastante fuerte y estamos encantados de poder ofrecer a todo el público de Segovia y a todo el mundo en general un buen menú acorde al precio y calidad. Hemos hecho una buena cava de vinos, hemos cambiado suelos, cocinas, se ha movido un poquito. ¿Desde su punto de vista qué diferencia el hechazo de sacramenia es de otros hechazos de otras denominaciones? Sobre todo la raza, el hechazo que usamos nosotros tiene que ser churro y el peso que no puede pasar de 5 kilos, 5 kilos y medio, y el churro ya sabemos que es blanco, anacarado, más suave. Y luego también por supuesto el horno de leña, un buen horno con una buena mano de maestro y leña de encina. Gracias. 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 Gracias.